Chancuicuicamatilistli es un centro cultural de intervención educativa y popular en la comunidad Nahua de Xochocotla Morelos. Con el Centro de Investigación en Tecnologías y Saberes Comunitarios impulsamos un proceso de información, capacitación y organización frente al proceso de municipalización de nuestro pueblo desde una perspectiva intercultural y de avance de los derechos de los pueblos indígenas, haciendo visible nuestros rasgos culturales e identitarios y los procesos organizativos que han hecho de la comunidad un referente histórico como pueblo indígena que defiende sus derechos y su territorio. Entonces justo nos va sirviendo para que la gente empiece a replicar también este reconocimiento que legalmente hay un sustento. La gente empieza a llegar a estas asambleas específicas que se hacen en los barrios donde este primer equipo con toda la información empieza a replicar y se les hacía llegar el convenio, se les hacía llegar el JDC, empezaban a leer y decían entonces la ley actualmente está de nuestro lado. Todo el tema de investigación propiamente fue que la gente enunciara cuáles son estos, este sistema, estos acuerdos internos, cómo se ejercen, cuáles pueden serán en un momento dado las sanciones, que la máxima autoridad es la asamblea, pero sobre todo que se sintieran en la posibilidad de hacerlo valer frente a cualquier otro organismo.